Están aquí y van a llegar todavía personas, líderes, jefes de enfermería de toda la provincia, de los 36 hospitales públicos, pero también del ámbito privado. Va a venir gente de Bariloche, de Roca, de acá de Cipolletti, que bueno, era una necesidad que teníamos los enfermeros y enfermeras de poder encontrarnos después de estos dos años de pandemia. Así que es una oportunidad de encuentro y de poder generar entre todos una coproducción para pensar los próximos años todo lo que tenga que ver con la gestión del cuidado enfermero. Nosotros contamos hoy con la presencia de una autoridad nacional, que es la licenciada María Marquisio, ella es directora nacional de enfermería del Ministerio de Salud de Nación y después las disertaciones van a estar a cargo de algunos jefes de las instituciones privadas y algunos públicos. El eje central de la temática tiene que ver con la gestión, la gestión en el primer nivel, la gestión en el segundo nivel y sobre todo tener en cuenta que es algo que queremos incorporar, lo que tiene que ver con la calidad y la seguridad de las personas que atendemos. La idea es tomar lineamientos que son nacionales e internacionales, sobre todo lo que tiene que ver con formarnos bien en gestión, tenemos que aprender a gestionar el cuidado de las personas teniendo en cuenta todas las aristas, esto que te decía, la seguridad, la calidad, tener indicadores para mostrar y para poder con esto generar nuevos avances o reestructurar los cambios que tengamos que hacer para mejorar, es el gran camino que tenemos para mejorar el servicio que brindamos a la comunidad, pero desde el empoderamiento del liderazgo y la gestión. La pandemia nos puso en jaque al sistema de salud y sobre todo a los trabajadores, tuvimos que atravesar distintos momentos de incertidumbre y después de mucho dolor por la cantidad de personas que teníamos que atender, a veces en circunstancias que teníamos que generar para brindarle el cuidado, así que bueno, de todo eso, si bien tiene un lado negativo, pero también hay un gran lado positivo. Pudimos trabajar ante una emergencia, algo que no habíamos vivido nunca y la enfermería acompañó al plan operativo de emergencias sanitarias en todos sus ámbitos, desde la prevención, los triage, el tratamiento de las personas, el acompañamiento en el domicilio y esto que decía, generar nuevos espacios, nuevos lugares para la atención, hasta todo lo que tenía que ver con el gran despliegue de lo que nos vino a salvar, que es la vacunación.